Tengo una baraja con cuarenta cartas, me ayuda a negarme de cualquier traición. Traiciones que dejan algunas ingratas, que son para el hombre de mal corazón. Si es el rey de copas, en carta primera, me anuncia paranda por algún amor. Si es el rey de copas, Dios es una traicionera, que entrega sus besos sin ver conmisión. Ya sé que me dicen que le he enamorado allá en el rancho donde yo nací. Porque yo soy hombre, no soy un legado, me gustan las lebras, palabras que es mí. No cargo secretos de la magia negra, ni vueltos de muerto para enamorar. Una buena suerte es la que yo me cargo, que nadie en el mundo me la da igual. No se les olvide que todo en la vida tiene su movida. Si hay buen modelo.